Felices de nuestro tercer encuentro de partituras, hoy está presente la Camerata de Benavides y tres pianistas del nivel avanzado de los talleres de piano que damos a nivel municipal en el Museo de la Reconquista. Dentro de los talleres que damos, o dentro de las orquestas en este caso, la idea es que los chicos hagan un camino hacia la profesionalización, por eso hacemos este tipo de propuestas en las cuales, además de las políticas de inclusión que lleva adelante el municipio, es poder brindarles espacios en los cuales ellos puedan manifestarse de distintas maneras. El ciclo de partituras es un ciclo que organiza cultura. El MAD abre sus puertas para invitar a todos los artistas y las orquestas infantos juveniles. Como directora del MAD yo estoy encantada de que eso suceda acá adentro. Mi experiencia acá como, digamos, pianista, artista, en realidad, surge más que nada en el querer llegar a la gente. Querer mostrarles un poco de lo que siento y un poco de lo que sentían los artistas en ese momento y por algo escribieron la pieza, ¿no? Me parece increíble, de primer punto. Este lugar, este espacio es de las mejores cosas que estuve yo, por lo menos en mi experiencia. Ir a todos los conciertos, estar sobre un escenario, tocar frente a gente, también me gusta mucho. Desde que empecé toqué la viola y siempre como que la viola me gustó mucho y ahora en realidad más que nada como hacer un paso de tiempo, un hobby, lo tomo más como una pasión. Es como estar alegre acá en la orquesta y estuve esperando también, toda la semana. Algo que nunca me había pasado en la vida sería algo, como un sueño, por así decirlo. Lo que proponemos es que tanto talleres como orquestas, que son dos pilares de la Subsecretaría de Cultura, se unan y generen un espectáculo único.